¡Papayazo! ¡Te ríen porque a lo mejor a alguien sí agarra, coñazo. ¡Te ríen cómo lo han hecho todos los días que agarran cuatro policías. ¡Queremos pasar! ¡Queremos pasar! ¡Queremos pasar! ¡Queremos pasar! ¡Queremos pasar! ¡Queremos pasar! En una cacheta es una muchacha. Venimos de la plaza Sader, estamos en resistencia y la gente se nos mes está sumando. Sepa que tomamos la Sader. Pero vamos a tomar la Plaza Catia, la Plaza de Antímano, la Plaza del Oeste, porque los barrios van a bajar con nosotros a tu marcha de gobierno, carajo. Al Oeste, a Carapita, al Valle, Antímano, Montalbán, vamos a hacer una marcha la semana para allá. Sepan que no tenemos miedo, que no le tenemos miedo ni a colectivos, ni a guardias nacionales, ni a cubanos, ni a lo que venga. Ahora vamos para adelante por la democracia y a los colaboracionistas que están buscando un diálogo. Les decimos que no traicionen a esta gente, porque el pueblo no se le ha preguntado si quieren diálogo o no.